Cuando yo empecé a emprender, ya llevaba dos años trabajando en un concesionario. Estaba perdido, estaba endeudado. Ahora lo pienso, ahora pienso cuando estaba en ese momento y me doy cuenta de que he podido cambiar por completo mi vida. Acabo de llegar del gimnasio, son exactamente las 9 de la mañana. Y esto es algo que la verdad que no siempre he podido hacer. Un miércoles volver a las 9 de la mañana. Antes trabajaba de empleado en un concesionario y tenía cierto horario, tenía que estar yendo antes. Y ahora tengo múltiples negocios. Tengo 2-3 negocios que facturan en beneficio 20.000 euros al mes. ¿Pero qué pasaría si perdiera absolutamente todo o empezara de absoluto cero? La realidad es que tardaría muchísimo menos tiempo en llegar a donde estoy si tuviera este conocimiento que tengo ahora. Y en este vídeo te voy a compartir exactamente qué es lo que yo haría si realmente no tuviera absolutamente nada, me encontrara completamente quebrado y quisiera empezar para llegar a tener un negocio online del que vivir este 2023. Así que lo primero, vámonos a la ducha, vamos a prepararnos para el día y empezamos. Ahora sí, ya estoy en la vibración correcta para poder aportarte valor. Cuando yo empecé a emprender, ya llevaba dos años trabajando en un concesionario, ya estaba en un punto en el que trabajaba 24-7 desde por la mañana hasta por la noche y la realidad era que no sabía qué iba a hacer con mi vida. Estaba perdido, estaba endeudado, me juntaba con un círculo malísimo, tenía vicio y mis hábitos eran una basura. Estaba completamente perdido. Ahora lo pienso, ahora pienso cuando estaba en ese momento trabajando, vendiendo coches y me doy cuenta de que en qué poco tiempo realmente, cuatro años y medio, casi cinco, he podido cambiar por completo mi vida. Y mira, yo sabía que había gente que tenía algo que yo no tenía precisamente porque sabían algo que yo no sabía. ¿Qué estaba haciendo esa gente que tenía dinero, que estaba viajando por el mundo, que estaba ayudando a otras personas, que tenía un propósito? ¿Y por qué yo estaba completamente frustrado en mi trabajo, rodeándome de un entorno que no me aportaba absolutamente nada? ¿Y cómo podía llegar a cambiar todo eso? Realmente cuatro años es bastante poco para lo que ahí afuera puede pasar en cuatro años. Realmente compartió una reflexión lo tenía en Instagram, que se hizo en cierta manera viral, en el que decía que lo mejor que le podía haber pasado a alguien que hubiera empezado la universidad el mismo momento que yo empecé a emprender es haber acabado la carrera. Y para mí había sido un cambio de pasar de estar empleado a día de hoy y tener un negocio que factura en beneficio 20.000 euros al mes. Y esta es la realidad. Y la verdad es que yo lo hice en cuatro años, pero tú lo puedes hacer en mucho menos. A mí se me despertó ese deseo de lograr algo diferente, no solo por dinero, sino por libertad. Al final lo que quería era libertad. Había gente viajando, yo no estaba viajando, había gente feliz, yo no estaba feliz. ¿Qué estaba pasando ahí? Esa inquietud me hizo empezar a buscar soluciones, a buscar respuestas. Y fue ahí donde empecé a encontrar respuestas que en este vídeo te voy a dar para que tú puedas conseguir cambiar tus circunstancias, sea la que sea, en muchísimo menos tiempo. Este año 2023 que tú puedas cambiar tu situación gracias a los consejos que te voy a dar y lo que he aprendido en estos cuatro años para que tú puedas hacerlo en este 2023. Lo cierto es que hoy no hace muy buen día, la verdad, pero siempre buen día para este consejo número uno. Y es que tienes que estar agradecido o agradecida. Tienes que pasar de una actitud de queja a una actitud de gratitud. Sé que te puede sonar una locura, pero este es uno de los mejores consejos que puedo darte y es que empieces a entrar en un estado de gratitud. No puedes estar todo el día haciendo algo que yo hacía muchísimo, que era quejarme, quejarme y quejarme. Estar constantemente haciendo responsable de mis circunstancias a los demás. Y este es uno de los primeros puntos que te voy a dar. Tienes que aceptar que eres responsable de todos y cada uno de los resultados que tienes. De hecho, una vez que tienes este punto bien atado y hacerte responsable de los resultados que hoy tienes y que nadie más es responsable de ellos, el punto de partida es que entiendas que los resultados que tienes es fruto de la información que conoces. Y esa información que conoces es básicamente de a quién has escuchado a lo largo del tiempo, a quién has escuchado durante tu vida. Tienes que escuchar a las personas que tienen exactamente los resultados que tú quieres tener. Ya que estas personas vas a ver que hablan y enseñan lo que le ha llevado al resultado que tienen en ese momento. Por ejemplo, como yo te estoy hablando ahora mismo. Tienes que cambiar a quien escucha y punto número dos, tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que eliminar los vicios, tienes que salir de dejar de espumar, tienes que dejar de beber alcohol, tienes que empezar a cuidar tu mente. Y al igual que cuidas tu mente, tienes que empezar a cuidar tu cuerpo. Lo que estás comiendo, los hábitos que tienes, tienes que empezar a ir al gimnasio. Cambia por completo tus hábitos. Tienes que transformar tu día a día y entender que al final el activo más importante que vas a tener en tu vida no es a qué te dediques o qué hagas con tu tiempo, sino la realidad es que el activo más importante eres tú. ¿Qué haces tú para ti? Ya que tú eres la fuente de energía, la máquina que se va a mover durante toda la vida para provocar un resultado. Pero primero tienes que cuidarte, tú tienes que cuidar tu mente, cambiar tus hábitos, cambiar lo que haces por la mañana, levántate antes que el sol, ve al gimnasio, escribe tus metas y empieza a dirigir tu vida con un propósito. Porque esto es uno de los otros errores que pasa. El 95% de las personas no tienen un propósito, se levantan automáticos. Durante muchísimos años yo me levanté en automático, me levantaba y reaccionaba. Que tú te levantes primero, que tú te levantes antes que el sol, escribas tus metas. Lo primero que le está diciendo a tu mente es yo me levanto para ir en esta dirección. Es exactamente lo que llevo haciendo muchísimo tiempo y lo que hago cada día porque siempre me ha ayudado a no estar en automático, a no despistarme, a no aburrirme y saber cuál es mi objetivo y hacia dónde estoy yendo. Y el último tip que te voy a dar es que cambies tu entorno. Tienes que cambiar por completo tu entorno. Te acabo de decir que eres el resultado de a quien escuchas. O sea, los resultados que tienes son fruto de lo que ves, lo que oyes y de quién te rodea. Ese entorno, de quién te rodea, es lo que hay que cambiar cuanto antes. Hay una frase muy típica que dice que eres el promedio de las 5 personas de las que más te rodea. Esto es totalmente verdad. Entonces tienes que cambiar de quién te rodea. Tienes que empezar a cambiar ese entorno para rodearte de personas que hablen, para tú escuchar, de personas que quieran ver, que tengan las mismas ambiciones, las mismas aspiraciones. Y es por eso que yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, me di cuenta que mi entorno no tenía esas ambiciones. Y donde yo encontré toda esta gente fue a través de YouTube. Empecé a seguir personas que tenían los resultados que yo quería tener. Entonces mi entorno pasaron a ser, mi entorno de siempre, a ser la gente que tenía lo que yo quería tener. Empecé a crear contenido, empecé a crear mi marca personal, a aportar valor. Y empecé a seguirme gente, a hablarme gente, empecé a encontrar gente con las mismas inquietudes. Todo eso fluye. Entonces esa gente te va a ir llegando. Vas a vibrar en la misma frecuencia vibratoria que esas personas. Y entonces vas a empezar a encontrarte con personas que tienen las mismas ambiciones que tú tienes. Entonces cambiar ese entorno es fundamental. Quédate bien claro con esos 3-4 puntos. El primero es hacerte responsable de tus resultados. El segundo es cambiar a quien escucha y pasar a escuchar a tu entorno a escuchar a las personas que tienen lo que tú quieres tener. El tercer punto es que cambie tus hábitos. Apúntate al gimnasio, levántate temprano, escribe tus metas y ten un propósito. Si tú no sabes cuál es tu propósito de vida, tu propósito y el de todo el mundo para que empieces por ahí es ser tu mejor versión. Para ser tu mejor versión, levántate temprano, empieza a desarrollar hábitos, no falles a tu palabra porque cuanto más falle a tu palabra lo que te proponga, menos vas a creer en ti porque tu cerebro te va a decir, tú esto ya te lo has propuesto antes y jamás lo has conseguido. Así que ¿por qué hacerlo de nuevo? Y por último, cambia tu entorno y protege una vez que cambies el entorno, protege el entorno de las influencias del entorno anterior. Literalmente, te acabo de decir cuatro puntos que si empiezas a aplicar desde ya, vas a ver un cambio brutal en tu resultado. Se empieza desde dentro hacia afuera, los cambios no vienen de fuera adentro, el cambio viene desde dentro hacia afuera, empieza y acaba en ti. Estos son los cuatro puntos más importantes. Así que, ¿quieres cambiar tu entorno? Empieza por seguirme en Instagram, arroba mpla.com, suscribiéndote a este canal, dándole like. Y si quieres recibir un consejo mío completamente gratuito cada día para ayudarte a cambiar tus hábitos, a tener disciplina, a aprender a vender, entender sobre negocios online, entra aquí en el enlace de aquí abajo y suscríbete a mi newsletter donde te estoy enviando un mail diario. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.